Un saludo cordial desde el pabellón de la Torre de Benagalbón de Rincón de la Victoria. Se va a jugar aquí la antepenúltima jornada de la Liga de la Deco LED Oro entre el Instituto Fertilidad Clínica Rincón-Azarquía, aquí en Málaga, y el Rosalía. Veis, ahora Rosalía se va a guardar un minuto de silencio. Y ahora seguimos con la retransmisión. Gracias por ver el video. Se ha guardado el minuto de silencio y ahora vamos ya con el partido. Vaya partido, porque ojo, aquí llega el conjunto gallego, que es verdad que está defendido matemáticamente. Es último con siete victorias, las mismas que él y Jeska, pero quiere intentar ser penúltimo por sí. Después el verano, que es muy largo, con los problemas económicos, hay rebote, nunca mejor dicho, en el mundo de baloncesto. Y puede conseguir una plaza en la Deco LED Oro. Mientras el Clínica Rincón, este que sí se la juega, con 17 victorias, quiere sumar una más. Y que algunos de los equipos que vamos a nombrar ahora, Burgos, León o Lleida, uno de los tres que pierda y se metería matemáticamente en la Liga de Ascenso a la LED Oro. Perdón, a la ACB, aunque no pueda ascender, porque recordemos, es filial del Unicaja. Un saludo para todos los televidentes de Galicia, de Compostela, en este partido que ha comenzado con el triple de Williams. Muy habitual que el Clínica Rincón comience con el triple de Williams. Partido en este día de comuniones en toda España, alrededor de unas 500 personas, no hay mucho público, este puente pues es lo que tiene. Y el primer atacador salía, que se va, se pierde por la línea de fondo. William, Fuentes, Paulao, Ernesto Díaz y Movilla, son los protagonistas del Clínica Rincón. Están jugando Ranzel, Balmayo, Fontet, Legaza y Taylor. Ahí está Paulao, primer balón en la pintura, ahí para el brasileño, tapón. Tapón de Alberto Fontet, uno de los grandullones del Rosalía, 2-12. Jugador de 22 añitos, juega en ataque ya el conjunto gallego. De 39 ganó en la liga el Clínica Rincón en Galicia. Otro tapón ahora de William y empata el partido. Empata el partido Charles Ranzel, el alapívot americano. Bueno, empate no, 3-2. Paulao, estamos en el primer minuto y medio del partido. Ahí está Paulao, la pelota que se va para el Rosalía. Dirigen la contienda los señores de Lucas de Castilla-La Mancha, Sánchez de Madrid. Ángel y Raúl, Taylor. Gola para Pablo Poz. Ha perdido ahí, balón para William, Movilla, solo, 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 el base, Fuentes, canasta. Canasta, Adrián Fuentes. 5-2. La primera ventaja para el equipo local. Balmayo. Bola para ese número 15, Pablo Poz. Suponemos que el 16 era el 17, Taylor. Ernesto Díaz para William. Paulao. Ahí está Paulao. Dentro. Un 2 más 1 para Paulao. El clínica rincón viene de perder en la palma. El Rosalía de ganarle a Lillescas. El mundo al revés. Paulao en el tiro libre. Primera ventaja importante. 7-2. Bola para Paulao en la línea de tiro libre. Se hace el silencio. Dentro. Dentro. Canasta de Paulao Prestes. Sube la bola a Taylor. Con él, Ernesto Díaz. Una de las novedades en el quinteto inicial hoy del clínica. Bueno, qué tapón ahí de Paulao sobre Albert Fontet. Y bola para el clínica. Ahí está Movilla. Bola para William. Paulao interior. Enseñándole las uñas ahí. Lo que es el poderío interior del brasileño. La primera ventaja importante del partido. 8-2. Lanza a Paulao. Vaya el primero. Clica Rincón que quiere dejar solventado el tema de meterse en playoff. Porque después juega con el segundo y el tercero. Le espera el Alicante y el Melilla. A Paulao dentro. Lleva cuatro puntitos. Paulao Prestes. Pelota para Jorge Balmayo. El base. Joder procedente del Gandía. Fontet. Taylor. Lanzamiento. Triple de Taylor. 9-5. Movilla intenta el triple. No. Rebote largo William. Pero se va para el americano Ranzel. Fontet. Que está un poquito torpe. Él mismo se enfada. Porque ya ha tenido varias y no la ha hecho. Y hay personal de Movilla. Va con dos tiros. Va con el primero Fontet. No. No entra. Segundo. Tampoco. Adrián Fuentes. Seis minutos para finalizar el primer cuarto. 9-5. Gana el Clínicas. Ganando desde la primera acción del primer triple de William. Fontet. Ahora sí. Primera canasta de Fontet. Ahora sí. Ahora sí. En control a Canasta. Dos puntos para el Grandullón del Rosalía. Fuentes. Juega en ataque el Clínicas. William. Fuentes. Autor ya de canastas. Fuentes de dos. En un contraataque. William triple. Movilla. Ahí está Pablo Movilla. El paleño. Lanzamiento. Lanzamiento. El tiro. Canasta de Movilla. Son sus primeros puntos. 11-7. Tocó Paulao. Bola que se pierde. Se va al fondo. Saca de fondo para el equipo. Visitante. El cuadro gallego. Balmayor. 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 Hace un extraño en la pelota. Ahí. Y el rebote para Paulao. Se la quitó Ernesto Díaz. Los dos muy concentrados a la hora de coger ese rebote. Fuentes. William. William. Fuentes. De nuevo Paulao. Pierde la bola Paulao. Se durmió ahí. Hace un slalom. Y el esférico es para el Clínica Rincón. Se pide ahí el entrenador César Iglesias del Rosalía. Que había personal sobre Taylor. Pero habla uno de los colegiados diciendo que no. Adri Fuentes. Movilla. Ernesto Díaz para Paulao. 11-7. Está William. Amago de dos. Ahora Canasta. Bien, William. Cinco puntos. Máximo anotador del partido. Le sigue Paulao con cuatro. Trece, siete, seis arriba. Igual a la máxima ventaja. Neblidoso Taylor. El triple. Entró. Triple de Ransdell. Cinco puntitos. Y dos triples. La mitad de los puntos por ahora del Rosalía de triple. Movilla. 13-10. Paulao. Dos puntos en el partido por ahora. Lanzamiento de Movilla. No. Paulao el rebote. Fácil. Canasta. Seis puntitos para Paulao. Seis de Paulao. Seis de Paulao. Cambio, entran Giorgio Dedas, el griego y Sandy Cebular. Esloveno. Legaza. Personal de Williams. Clingarincón ha hecho cambio todavía. 15-10. Partido va a ser largo. La línea de tiro libre. Rogelio Legaza. Vivo de 2-0-6. Canasta. Bueno, pues 15-12. Se estrecha el partido. Fuentes. Ha pisado. Movilla. Tres arriba el clínica Rincón. Ganado desde el triple de Williams. Va a perder tontamente, tontamente, el esloveno. Va a entrar Chiliski. Fundamental. Este hombre que tenga hoy su día. Se va Ernesto Díaz. Entra el polaco, Mike Chiliski. Puentes. Movilla. La movilla. Penetración. Canasta. Partido. Con muchos puntos. 17-12. Pelota para el cuadro azul. Juega Taylor. Lanzamiento de tres. No entra esta vez. De Giorgio Deras. Y hay falta personal de Rogelio Legaza. Se va Fuentes. Entra Ray López. Vamos a accionado. 2.50 para llegar al final del primer cuarto de 5. 17-12. Gana el clínica Paulao William de tres. No entra. Rebote para Paulao. Que para eso está. Le hacen casi penalti dentro del área. Ha pidado, efectivamente, ha pidado zancadilla. Como si fuese fútbol. Está diciendo Roberto Legaza que él estaba en el suelo y que las piernas no la puede apartar. Pues falta personal para Legaza. Es la segunda. Y dos tiros libres para Paulao. Va a entrar Faberani. No solamente por William. Ahí va Paulao con el primero. Lleva siete puntos ya. Van a tener que secar el parquet. 18-12. Recuerden, ante penúltima jornada de la deco, Letdoro. El clínica Rincón jugándose uno de los puestos que dan derecho a jugar el playoff. Recuerden, el primero asciende directamente. El segundo, el noveno. Se cruzarán en playoff. Ahí está Paulao. No. Bola para el cuadro. Del Rosalía. Taylor. Lanzamiento. Canasta. Cómoda de Roberto Legaza. 18-14. Movilla. Penetración. Canasta de Movilla. Lleva seis puntos Movilla. 20-14. Entre tres y seis. Siete puntos. Está seis puntos rondando la ventaja malagueña. Rebote. Que coge ahí. Y al final, el propio jugador americano, Ransdale, que lleva siete puntitos. Es el que convierte el 20-16. Ray López. Chirinsky. Bueno, no se lo piensa. Vaya lanzamiento. Y son tres tiros. Vaya lanzamiento. Con un hombre encima. Va a entrar Skoldebrand. Se va Paulao. Entra Faberani. Se va a ir Movilla. Centímetros a ver el partido. Vamos a ver hoy cómo tiene la mano el sueco, el leñador. Va Mike Chilisky. Con el primero. Bueno, pues no está seguro el guínicarrincón. Ya había tres fallos, ¿eh? Va con el segundo. Tampoco. Tampoco. Pues es de lo más seguro en tiro libre del equipo. Claro, dirán. ¿Cómo será el menos seguro? No son días. Los tres. Tres tiros libres. Eso es muy difícil de ver, ¿eh? Igual que es difícil de ver quién mete a los tres. Tres tiros libres fallados. Taylor. Ransdell. Taylor. Buena defensa ahora del Clínica. ¿Cómo está entrando? ¿Cómo está entrando ese hombre? Ransdell. Se va a los nueve puntos. 20-18. Day López. William. Chilisky. Lanzamiento de Chilisky. Falla de tres. Rebote para Faberani. Está solo. Canasta. Canasta de Faberani. 22-18. Último minuto. Taylor. Cuatro arriba. El Clínica Rincón. Desde primer momento arriba. Y vale la canasta. Vamos a ver quién le cae la personal. De tantos que hay ahí. Le han tocado Skoldebrand, William y Ray López. Ray López parece. Sí. Ray López, personal. Taylor se va a los cinco puntos. Y puede poner el partido en un pañuelo. Ahí está. Se va precisamente Taylor. Y entra Jorge Balmayo. Ahí despiende el jugador del Gandía, Ray López. Que quiere ponerle un poco de ritmo al partido. Skoldebrand. Le persigue Chiai. Le busca Chiliski. Chiliski. Penetración. Canasta. Efectivamente. Y hay falta personal. Clarísima. De Ransdell. Buena canasta de Chiliski. Vamos a ver si ahora está acertado en el tiro libre. La primera de Chiliski. 24-21. No ha subido todavía los puntos. Es canasta válida. Ahora, ahora sube. Tres arriba. Queda justo una posesión. 24 segundos. Y 27. 24-27 queda. Ahora sí. Chiliski. Tres puntitos. Tres puntitos. Vamos a ver. Defensa ahí. La defensa de Ray López con Balmayo. Bransdell. Debas. De bote para William. Un segundo. Ray López. Chiliski no va. Bueno, 22-25-21. 25-21. Gana el Clínica Rincón. Este primer cuarto. ¡Gana el Clínica Rincón! ¡Una cámina! ¡Una cámina! ¡Una cámina! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues tiempo muerto con el marcador 27-25 A falta de 7-19 para llegar al descanso Gana de dos el Clínica Rincón Gana de dos el Clínico Gana de dos el Clínico Dos arriba el Clínica Rincón Y bola para el Rosalía desde línea de fondo Va a sacar ya el equipo que viste hoy de azul Pedular y que está mostrando Pues una actitud a pesar de que no se Entre comillas no se juega nada Una actitud bastante combativa Empatando el partido ahora Empatando el partido Su jugador griego Giorgio Paulidis Jugador que posee el Valladolid Faberani Está Faberani Importante que tenga su día Ojo que el Rosalía juega para ponerse por delante Taylor Ahí está Taylor Canasta De dos Canasta de dos A falta de 6-33 Por primera vez Rosalía se pone por delante Ojo, 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 ojo Ojo, 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 ojo Ojo, 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 ojo Ojo, 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 ojo Ojo, ojo, que se ha hecho daño La rodilla al caer Ha entrado el propio presidente Don Manuel Rincón Y vamos a ver porque Puede acabar aquí la temporada del chaval Ojo, que se ha podido joder Con perdón de la palabra Rodilla Izquierda Vamos a ver si es menisco O es ligamento Le aplican rápidamente Hielo Va uno de los capitanes Pablo Movilla Interesarse por el chaval Está también el delegado de equipo Javier Checa Las asistencias médicas Rápidamente Que han entrado en este caso Pues tendrá que ser conducido A un centro médico Y a hacerle la exploración oportuna Porque Se retira Navajas Pero ha sido solo Al caer Está ahí el aficio del club Bueno, ahí se va a ir Navajas Como pueden ver El partido con 27-29 6 y medio Para llegar al final De este segundo cuarto Irnos al descanso Pues ahí está la ovación Para el chaval Son cosas Son cosas Son cosas Son cosas Me parece que es su madre La que Va Junto al Director general del club Alberto Blanco Y vamos a ver si no es nada Y se recupera el chaval Y no es una lesión Muy grave Canasta 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 de De Giorgio Deda Lanzamiento Ray López Que no entra Rebote De Faberani Y bueno Ahí está la respuesta Del Clínica Rincón 29-31 Ray López William Ovilla Skoldebrand Ovilla Ovilla Ahí está Lanzamiento de Ovilla Que pena Sale el triple Faberani El rebote Canasta Ha salido Enrabietado Y parece Que vuelve a meterse En el partido El Clínica Rincón 5-16 Para llegar al descanso Empate A 31 ¿Qué es lo que no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De Giorgio Deda, Paulao el rebote. Fuentes. Goldebrand. Rodeado de dos contrarios. De nuevo el sueco. Movilla. Paulao. William de tres. No entra el triple. No entra el triple de William. No va a ser ni mucho menos un partido fácil como están viendo ya. Empate a 31. Nada que ver con el partido de ida donde ganó el Clínica Rincón de 39. 61-100. Qué buen pase ahora para Cebular. Pero no ha sabido concluirlo. Goldebrand. Fuentes. Va a ralentizar el juego ahí. Movilla. Otro triple. Y ahora sí. Ahora sí. Triple de Movilla. Parcial de 7-0. 34-31. Movilla que se va a los nueve puntos. Es el máximo notador del partido junto a Ransdell. Porque esto lleva minutos sin estar en pista ahora. Va a secar dedas. Taylor. 34-31. Tres arriba el Clínica Rincón. Mucho partido. Taylor. Bueno, qué habilidoso es. Y personal de Movilla. Se fue de Ray López. Se fue de Movilla. Este le hizo personal. Taylor. Ganasta. Lleva nueve puntos. Bueno. Qué suspense he habido ahí. Al final no ha entrado la bola. Pero se va a llevar el balón en Rosalía. Un saque de banda. Dedak. Triple. Triplazo de Dedak. Su primer triple. 34-35. 35. 35. Bueno, va a volver a la pista Charles Ransdell. Jugador más valorado en el primer cuarto. Hizo nueve puntos. Se retiran Giorgio Paulidis y Albert Fontet. Porque ha entrado también Miguel Ángel Montañana, que no había jugado. Más cambios. Se va William y Skåldebrand. Y entran Faberani y Chiliski. Ahí está Faberani. Paulau. Está Paulau. Ahí tiene que imponer su centímetro y su calidad. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está Paulau. 36-35. Paulau Prestes. Nueve puntitos. Montañana en su primera intervención. Debas. Ahí está Miguel Ángel Montañana. Y bola para el Clínicas. Fuentes. 3 y medio para llegar al final de este segundo cuarto. No iremos al descanso. Refrescarlo un poquito. Movilla. Hemos llegado a los 27 grados hoy en la Costa del Sol. Paulau. Taylor. Contraataque. Ojo, ojo. El contraataque ahí. Ransdell mirando a un lado. Lo que ha fallado. Lo que ha fallado Ransdell. Lo han visto. Fuentes. Movilla. Hay una personal por ahí. De Ransdell. Que venía desesperado de la acción anterior. Otro nuevo cambio. Se va Ransdell. Y vuelve a entrar Paulidis. Canasta de Paulau. Canasta de Paulau. Como no. 11 puntitos. Ya es el máximo anotador. El jugador más valorado. 38-35. Cualquier ventaja es buena para ganar este partido y meterse en los playoffs. Taylor. Que rápido es. Canasta de Taylor. Otro que se va a los 11 puntos. Paulau. No. 38-37. Pierde Faberani la bola. Taylor. Juega el Rosalía para ponerse por delante. No. El triple ahí de Giorgius Paulidis. El ala pivot gallego. Lo de gallego. Entre comillas. Del equipo gallego. Se va afuera. Fuentes. Movilla. Menos puntos en este cuarto. Chilinski. Canasta de Chilinski. Siete puntos. Uno y medio para llegar al descanso. Taylor. Está jugando todos los minutos. Ahí va de Taylor. No entra al triple. Rebote para Faberani. Covilla. Fuentes. No entra al triple. Faberani a por todas. Y personal en ataque. En ese rebote. Bueno, otro que se queja ahora es Fuentes. A ver si no es el partido de las lesiones. Qué cabreo tiene. Aureoles. Y Manolo Trujillo mirando para abajo. Según los entrenadores del Clínica Rincón. Y en la línea de tiro libre para Uliris. Bueno, tenía un cabreo ahí. Fuentes con Uliris. Y va al tiro libre para Uliris. 40-37. Tres arriba. Clínica Rincón. Dos ahora. Con este tiro libre de Uliris. Ganasta de Pauliris. Se vuelve a estrechar el marcador. 40-39. Movilla. Ha arrebatado Movilla. Y ahora la bola la pierde Balmayo. Se enfada Balmayo. Está jugándose la técnica ahí el jugador. del Beirazar. Va a tener que efectivamente secar el parquet. Va a sacar desde el lateral. Un minuto con 0-4 para llegar al descanso. 40-39. Clínica Rincón arriba. Uno arriba. Faberani. Triple de Faberani. Triple importantísimo a Faberani. Se da a los 7 puntos. 43-39. Malmayo. Ahí está. Se quedó la bola ahí. Se quedó la bola ahí entre la canasta. Ahí el tablero. Y le toca al Clínica Rincón sacar. Y le toca al Clínica Rincón sacar. Quedan dos posesiones. Fuentes. Importante anotar ahora serían 6 arriba. Ha sido la máxima ventaja que ha tenido el Clínica. Movilla. Movilla para Paulao. Falta personal. Ahí hay que trabajarla. Falta personal de Sandy Cebular. Jugador esloveno de 22 años. Hay tiempo muerto. La pauta. Salta personal. Gracias. 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 9, 24 segundos, llegaremos al descanso, 4 arriba, Clínica Rincón que tiene ahora tiro libres. Va con el primero Paulao Prestes, como siempre, de lo mejorcito del partido. Lleva 11 puntitos, 12 ahora. Es un duelo entre Paulao Prestes, la fuerza, la calidad interior y la habilidad y las penetraciones de Taylor. 13 puntos, 45-39. Igual a la máxima ventaja. Va a quedar una posesión casi completa para que juegue ahí Taylor. Se la va a jugar él. Ya verán. Al final se la dieron a Russell. Un segundo. Finaliza, finaliza el segundo cuarto, lo vamos al descanso. 6 arriba, Clínica Rincón, 45-39. De nuevo un saludo cordial desde el papellón de la Torre de Benagalbón, donde estamos asistiendo a la antepenúltima jornada de liga de la Deco LED Oro. Con ese partido entre el Clínica Rincón Azarquía y el Rosalía de Castro, el Beizaral Rosalía. 45-39, 6 arriba. Gana el cuadro local, jugándose un puesto en los play-offs. Primera bola interior, ahí que recupera el Clínica Rincón. Tenemos ya las estadísticas. Ahí está, triple de Chilisky. Triple de Chilisky. Decíamos que teníamos las estadísticas. Es máxima ventaja el triple de Chilisky. Al descanso más valorado, como siempre. Paolao. Que es el que lucha por ese rebote. Williams. Bueno, bueno, bueno. Paolao. Machacando Paolao. Y se va de 11. Se va de 11 el Clínica Rincón. 50-39. Paolao, 18 puntos de valoración. Por estos dos lleva ya 15. El más valorado del Rosalía, como no. Taylor, con 14 de valoración. 13 puntos. Movilla, un triple de 7 metros y medio. Bueno, si entra hubiera roto el partido. Puente. Chilisky. Ha salido a por todas. Ha salido a por todas. El Clínica Rincón. Paolao, 15 puntos. Chilisky, 10. Paolao. Ahí está Chilisky, triple. No entra. Rebote para Williams. Otra oportunidad más. La tercera consecutiva. Paolao de 3. Triple de Paolao. Triple de Paolao. Increíble. Claro, si te mete un triple de Paolao, apaga y vámonos. Que te gana toda la zona. Te gana todos los rebotes. Pues apaga y vámonos. 8-0 de parcial. Y ha podido ser clave. ¡Claven! 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 Gracias por ver el video. 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 Para 11. A 10. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Y el video. Los árbitro. 4 minutos. Para la final del tercer cuarto. 58. Vamos a ver. Esa. Va. Va. Fuentes. 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 60. 50. 50. El partido. Estos 10 puntos. Intención. Intención. Y no va de la canasta. 60. 50. 10. 10. 10. Va. Va. 50. 10. 10. 10. 10. 10. Los dos. Los dos dentro de Balomayor. Bueno, esta jugada puede colocar el partido. Lo puede colocar hasta 5. 14 ha sido la máxima ventaja. Cebular. Para Taylor. La presión ahí de Movilla. Delgadísimo Taylor, ¿eh? Tiene, mide 1.88. El jugador joven. 24 añitos. Faberani. Le piden que vale la canasta. Porque estaba cayendo. Ray López. Movilla. Paulao. Faberani de 3. No. Los tiros de Faberani a veces. Es verdad que a veces los mete, pero... Tira muy rápido, así sin pensárselo. Hay personal de Skoldebrand. 60-52. Gana de 8 el Instituto de Fertilidad Clínica Rincón. Media vuelta. Tapona y despaulado Sobre Sobre Montañana Paverani No pitan nada Pequeño corre calles ahora Balmayo, ojo al triple Triple, tiempo muerto de Aureoles Triple De Neda, 60-55 Se coloca 5 el Rosalía Quiere Neda, 61-55 Calorado Cero Cero Gracias por ver el video 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 Voy a acabar el cuarto Igualado ¿Qué nota? Sería... 16... 16... No, 18-18 Faverani Dentro Ahí está el último ataque Taylor, buen definido por Movilla Taylor no entra Finaliza... Finaliza... Este cuarto... 63... 57... No, 18-18 No, 18-18 No, 18-18 No, 19-18 No, 18-18 Haverani ¡Gracias! 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 Bueno, pues se va a retomar el partido Con ese marcador de 63'57 Nos traen las estadísticas Que nos dice que Paulao lleva 26 de valoración Faberani 16 Los mejores valorados del equipo local 17, Taylor 3, B, Ransel Movilla Lanzamiento de 3, no entra Ahí está, vamos a ver la bola para el Rosalía En rebotes, 31 para el equipo local 24 para el visitante Tiro de 2, el porcentaje es bueno del Clínica Rincón 70% Malo el de 3, solo el 27 Por el 33 del equipo gallego Y... Malo también en tiro libre No entra No entra ahora Lanzamiento De Pauliris Paulao Bueno, los dos equipos fallando Sigue el marcador de 63'57 Intercambio de errores Le conviene que va ganando Ray López Ahora sí Ganasta Ray López Ha comenzado el Clínica 3 de los 4 cuartos con triple Lo ha comenzado Penetración y personal de Ray López Ventaja de 9 66'57 Lo tiro en el tiro libre Sandy Cebular Que lleva 4 puntos El quinto ya Y ahora el sexto 66'59 7'59 7'00 Arriba Ray López Movilla Zilinski Paulao Ray Está Ray Hace un juego de cinturas Ahí A Pauliris El balón casi lo remata Con el trasero El burro fenicio Y ahí bola para el Clínica Quien no sepa El burro fenicio Acude a los partidos Es la mascota Es la mascota Del Clínica Rincón Burro de toda la vida Taylor Bola para el Rosalía 8 minutos Y 15 segundos Cada vez queda menos Clínica Rincón Tiene que ganar Y esperar Que Burgos Lleida O León Uno de los tres Le vale Pierda Lanzamiento de tres No entra Y hay personal De Giorgios Pauliris Personal de Pauliris Menos mal Que no Son triple Ray López Y los mijitas Que siguen animando A la banda sonora Del partido Los pone la banda Malagueña Los mijitas Faberani Paulao Vaya vuelta Y dentro Don Paulao Prestes 20 puntitos Casi nada No lleva muchos rebotes Lleva Lleva 6 Nada más Taylor Hasta final De tercer cuarto Por lo menos 7 y medio Gana De 9 El Clínica Penetración Vale Vale la canasta Vale la canasta Vale la canasta De Cebular Los cuatro puntos De su equipo Lo lleva él En este cuarto Ray López Faberani Chiliski López Movilla Faberani Y no entra El triple Que buen rebote Ha cogido Ray López Chiliski Bueno lo que ha fallado Chiliski ahí Lo que ha fallado Chiliski Cebular Apareció Cebular Que está en forma Lleva Todos los puntos De su equipo 90 los tiros Ahora Personal de Faberani Bueno Quiere morir Matando El Rosalía A cuatro Se ha colocado Tras siete puntos De Cebular Personal de Chiliski Queda seis y medio Para llegar al final Cada vez queda menos El partido Se está estrechando Primer tiro libre Anotado Dedas Lleva siete puntitos Por ahora Va con el segundo También dentro También dentro Ocho puntitos Y sesenta y ocho Sesenta y seis Chiliski Chiliski William Chiliski Amaga de tres Se pide de dos Dentro Dentro Chiliski Doce puntos Paulidis Deda Setenta y sesenta y seis No se puede escapar La victoria de aquí Ojo al Rosalía Y como hemos comentado Va a morir Matando Canasta de Paulidis Seis puntos Seis puntos Seis puntos Chiliski Otra vez a dos Ray López Fuentes Paulau William Ray López William Movilla Paulau Bueno, 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 bueno Ganastón de Paulau Veintidós Veintidós puntos Seventa y dos Sesenta y ocho Tanquilica Rincón A poco Intentar Varias canastas Consecutivas De romper el partido Pero el Rosalía No le deja Ahí está Taylor Vale la canasta Y personal De William Lleva ya veinte puntos Taylor Bueno, setenta y dos Setenta y uno Veintiún puntos Taylor ¿Cómo está el partido? Mamma mía Nada vale Lo anterior Esto es otro partido Chiliski William Chiliski Movilla Vaya pase de Movilla Ahí Y se pone por delante Y se pone por delante Setenta y dos Setenta y tres Tras la jugada de celular Movilla William Movilla Paulao Canasta Canasta de Paulao Que se va a los veinticuatro puntos Taylor Triple de trailer Bueno, malo, bueno Chiliski Que recupera Ray López Ha entrado como una verdadera moto Ganazón de Ray López Ganazón de Ray López Setenta y siete Setenta y siete Setenta y tres Bueno, el encuentro está Loco, loco Y va a haber emoción hasta el final No se lo pierdan Porque va a haber emoción hasta el final De tres ganas Clique a rincón Queda cuatro Cero cero siete Cero cero siete Queda cuatro La y S T Gracias por ver el video. Bueno, pues todo por decidir. Tres arriba, Clínica Rincón, 4-0-7, 7-6-7-3. Taylor, el mejor de los azules, el mejor de los gallegos. Deda. Ahí está Montañana. Bueno, vale la canasta de Montañana y personal de Paulao. Qué momento ha venido a ser Montañana los primeros puntos. Ahí va Montañana. Vamos a ver. 7-6, 7-5. Dentro. Empate, 76. Ray López. Cada vez cada menos. 3-40. Chilisky. López. Falta de cedular. El mejor, sin duda, en este último cuarto. El solito se ha encargado de meter nueve puntos. Movilla. Chilisky. William. Movilla. Está Movilla. Quedan todavía 13 segundos. Paulao no entra. Rebote Paulao. Chilisky. Él se lo guisar, se lo come. Ray López. William. Ahí está Paulao. Ahí sí. Ahí sí, no, tampoco. Otro rebote Paulao. Qué manera. Le han hecho personal. Qué manera de luchar ahí bajo los tableros. Montañana, personal. Ya cada canasta es medio playoff. Cada canasta es medio playoff. Ahí va Paulao. Dos tiros libres. Fundamentales. Dentro. La criatura lleva 25 puntos. 25 puntos. 26. 26. Y ha presionado a Ray López. Y bola para el Clínica. Fundamental anotar ahora William. Paulao. Ray López. Movilla. William. De dos. No entra. A punto de recuperar, pero no. Bola para el Rosalía. Taylor. El bueno. 78.76. Paulao. Ahí mete la mano. Esto es una angustia cada jugada ya. Esto es una angustia. Verdaderamente angustioso. Vino libre. Estoy ocupada ya. la��idad. Taylor. La ganasta. Taylor. Vino libre. y empata el partido 7-8, 7-8 Silisky Jovilla William de 3 no entra el triple no entra el triple de William Taylor Balmayor, Taylor esto es un cara a cruz esto es un cara a cruz para el Clínica Rincón Montañana no, no entra no entra la jugada del veterano Montañana Ray López Movilla de 3 entra ahora ahora sí de 3 Movilla a falta de 2 minutos Taylor buen partido de Movilla también buen partido de Movilla que se va a los 15 Balmayor pasos pasos de Balmayor bueno, una canastita una canastita Ray López William de 3 no entra el triple era, era, era medio playoff ahí o por lo menos el partido medio playoff se ha ganado día a día entrenamiento, entrenamiento una jornada una liga extraordinaria que está haciendo el Clínica Rincón con la Axarquía uno y medio para el final tres arriba Paco Uriol se desespera habla con Trujillo Taylor en el tiro libre este no falla este no falla lleva 24 puntos 25 ya ya hay tiempo muerto uno arriba Clínica Rincón 90 segundos bueno, 89 para acabar el partido con Trujillo Gracias por ver el video 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 Bueno se va a retomar el partido 48 segundos para el final 3 arriba Clínica Rincón Bola Rosalía Taylor Movilla presionándole Ha recuperado Chilisky Ha recuperado Chilisky Ray López Movilla Chilisky Ray López Personal Debe ser intencionada Pero bueno no se pide intencionada Como suele ser habitual en el baloncesto moderno Balmayón Personal En el tiro libre Chilisky Vamos a ver ahora Bueno esto parece que está ganado Otro más y son dos canastas de diferencia ya No ha notado 86-82 Tienen siendo dos canastas 86-82 No entra Ojo Tampoco La bola para Ray López William Ray López 10 segundos Va a ver personal sobre William Personal sobre William Y esto Se va a quedar en casa Va a ganar el Clínica Rincón Gana de 4 Gana de 4 Quedan 7 segundos Y William en el tiro libre Canasta de William Otra de William 88-82 Taylor Ya sin personal Canasta Esto se acaba 88-84 Gana el Clínica Rincón Gana el Clínica Rincón La victoria número 18 Y ahora a esperar Posiblemente a uno de los Partidos que tenían que jugar Se hayan finalizado Nosotros no lo sabemos Pero posiblemente el Clínica Rincón Juegue los playos de ascenso Nada más Reciban un saludo cordial Victoria el Clínica Rincón 88-84 Educación La victoria número 18 Feb Que se conviene en rato No lo sabemos No lo sabemos O álbum Que se conviene en rato